Fueron mil noches sin poder dormir Me saqué de en medio y aún no sé vivir Iba por dentro y todo fue por ti I can't, I can't Vestida en negro, rollo funeral Me escondí del miedo yendo más allá Fui a la deriva sin identidad Más allá de la tormenta no me ibais a encontrar Yo ya no soy el de ayer Sé que lo sabes tan bien Que siempre aguante de pie Que me dejaste caer Sabes que ya no fallé Yo ya no pienso muy bien Mírame, mírame bien Mírame, mírame bien Yo sé que mi vida no vale la pena No Yo sé que mi vida no vale una mierda Me camuflo como un camaleón Pero en mi cara se refleja el dolor Yeah Yeah Fueron mil noches sin poder dormir Me saqué de en medio y aún no sé vivir Iba por dentro y todo fue por ti I can't breathe I can't breathe I can't breathe I can't breathe Yeah 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 Tengo fotos pa' quemar Mírame, mírame bien Tengo que seguir Tengo que seguir Otro cristal que nos separa Aquella letra que escribí Tú no te mereces nada Y aún así yo te lo di Yo te lo di Yo te lo di Salgo por Madrid Piso los mismos sitios De cuando era feliz Cuando no era contigo Y ellos saben de mí Solo es lo que digo Ellos quieren ser like me Y eso es un castigo Ya te olvidé pero y qué Heridas que no puedes ver Marca pa' siempre la piel Los ojos como una opinel Me sigue escribiendo si no está con él Yo lo hago mejor Tú lo sabes bien Ya te olvidé pero y qué Heridas que no puedes ver Marca pa' siempre la piel Los ojos como una opinel Me sigue escribiendo si no está con él Yo lo hago mejor Tú lo sabes bien Fueron mil noches sin poder dormir Me saqué de en medio Yo no sé vivir Iba por dentro y todo fue por ti I can't breathe I can't breathe Vestida en negro rollo funeral Me escondí del miedo yendo más allá Fui a la deriva sin identidad Más allá de la tormenta no me ibais a encontrar Más allá de la persona Más allá de la muerte Y Salud Más allá de la muerte Cámara, Más allá de la muerte Más allá de la muerte Gracias.